Bueno la programación de este fichero es muy sencilla, conectamos el cable del fichero anterior con el negro siempre hacia abajo, presionamos el set unos segundos, volvemos a presionar esta vez por un segundo. E ingresamos 20 monedas de 100 grandes. Esto es sin límite de tiempo. Luego cruzamos 20, ya no es posible pasar más y nos avisa el fichero de que debemos presionar nuevamente el set, esta vez para grabar las 20 monedas chicas. Voy a ver un 10. Nuevamente nueva visa. Y ya quedó programado nuestro fichero electrónico inteligente en el cual no pasan monedas de 10 envueltas en papel aluminio. Búscanos en GrubGain en Facebook y también a través de Twitter próximamente. Eso es. Gracias.